El deporte es salud y sinónimo de vitalidad. Eso fue lo que manifestó al cabo primero Vinicio Armijos, coordinador encargado de la UPC en el Cantón Marcavelí, quien dio a conocer detalles sobre la actividad física que se llevó a cabo la mañana de este martes por parte del personal policial, quienes trotaron por las diferentes avenidas de la localidad y así mantenerse con buen estado físico. Si bien es cierto, pues, la actividad física que nosotros realizamos nos ofrece bastante, ya que nos permite, pues, reforzar nuestro estado físico, mental y psicológico para cualquier anomalía que se presente en este cantón. Así mismo nos ayuda para una recreación, ya que el esfuerzo que hacemos durante todos estos días en el trabajo nos ayuda bastante. Manifestó que estas prácticas deportivas son una forma de poder lograr que los elementos de seguridad puedan reforzar su estado de salud, tanto en lo físico, mental y psicológico, para de esa manera poder estar en excelente condición y de esta forma puedan atender rápidamente a los llamados de emergencia que se presenten por parte de la ciudadanía. Gracias a Dios, pues, en este cantón no existe hasta el momento en estrado, como son asaltos, a la delincuencia, pues, se ha venido frenando, pues, con el personal suficiente que tenemos aquí en el cantón, efectivamente con ese ejercicio que hacemos diariamente. Recalcó que por motivos a que son órdenes enviadas desde el distrito de Piña, se habría iniciado con estos entrenamientos, los cuales tendrían como objetivo poder facilitar el cumplimiento de las dos pruebas físicas que tienen que realizar anualmente. Estas actividades que en la mañana realizamos, nuestro inmediato jefe superior, pues, del distrito Piña, pues, nos había indicado que realicemos, ya que nosotros en el año hacíamos anteriormente dos veces las pruebas físicas, ahora es una sola vez al año, pero es bien ejercitada este tipo de pruebas, entonces tenemos que mantenernos al 100% el personal policial con las pruebas físicas y por eso hacemos los ejercicios. Siempre y cuando no afectemos, pues, como usted mismo le indica, pues, el mensaje que le dieron con la juventud es que traten de incentivar a la juventud para que realicen actividades, siempre y cuando sean sanas y favorezcan, pues, a la juventud en este cantón. Gracias. 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 Gracias.